Aupa Racer, bienvenidos. Os vengo a presentar una novedad que trae al mercado Willier. Willier, la marca prestigiosa italiana, se quiere incorporar a lo que sería el mundo de las bicis híbridas, entrando en el sector que conocemos de down country, con recorridos de 120 milímetros delante y detrás, en este nuevo modelo Hurta Hybrid, que busca reproducir las sensaciones de conducción del Hurta tradicional, del pulmonar, si lo queréis así, en este cuadro. Han mantenido exactamente el mismo sistema de amortiguación, lo único que han buscado ha sido ese extra de recorrido en 120, manteniendo también la progresividad, por lo tanto, viendo la experiencia que he tenido con la Hurta tradicional, os puedo decir que va a ser una muy buena lectora del terreno, esta bicicleta, y lo que tenemos aquí es una Hurta supervitaminada, tenemos 75 grados de ángulo del tubo del sillín, para buscar una posición lo más efectiva posible a la hora de pedalear, 66 grados de ángulo de dirección, la han lanzado muchísimo a esta bicicleta respecto a los 69 de la Hurta tradicional, para hacerla mucho más capaz y buscar ese puntito de down country, recordad que la Hurta tradicional tiene una geometría bastante old school, donde requiere muchas manos, aquí esta bicicleta la va a poder gobernar prácticamente cualquier persona, sin problema, y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. El concepto híbrido viene más por una cuestión de tener una bicicleta que sea muy ágil, estamos hablando de un montaje de apenas 16 kilos para una bicicleta eléctrica de doble suspensión, muy ligera, pero todo esto se consigue gracias a llevar una batería de 410 de capacidad, es posible, perdón, 430 de capacidad, es posible montar un extensor de 210, si no lo queremos podemos montar incluso un segundo portabotelleros, y lo que se busca aquí es eso, es un mínimo de capacidad de batería, combinado con un motor que nos va a dar como 60 newtons, con lo cual tenemos una potencia que vamos a agregar a la de nuestras piernas, pero que no va a llevarnos en volandas, como si lo único que importase fuese la fuerza que produce la bicicleta, vamos a tener que esforzarnos, así que estas bicicletas, digamos, de concepto híbrido, lo que buscan es, en todo momento, darle al biker sensación de bicicleta reactiva, de bicicleta de posición, de competición, sensación de mucho carácter, y sobre todo, de tener que padear alear. Vamos a poder subir más rápido, está claro, porque el motor nos va a ayudar, pero siempre vamos a tener que acabar haciendo uso de nuestras piernas al máximo rendimiento, y luego con esta geometría un tanto renovada, un reach más alargado, que no lo he mencionado, pues es mucho más capaz para ir bajando. Esto que tenéis aquí es un prototipo, no es la versión definitiva, con lo cual vais a poder ver algún montaje que todavía no está acabado del todo, en bielas, en tija y demás, pero bueno, os podéis hacer una idea, aquí tenemos otro prototipo que están dando a testear estos días a prensa, conocidos en Rock d'Azur, y en un color impresionante, como podéis ver. Quiero que os fijéis también en un detalle, no sé si lo podemos grabar, que han trabajado bien la parte de detrás, esta tapita que veis aquí, para bloquear bien toda la entrada de suciedad y demás proveniente de la rueda trasera. Tenemos por aquí el anclaje para cargar, completamente protegido, lo podéis ver, como está todo el polvo fuera y adentro está perfectamente limpio, y bueno, básicamente lo que tiene que ver el nivel de energía de la batería y el encendido y apagado, pues lo tenéis aquí a primera mano en la barra superior, con muy buen acceso. Un segmento que no para de crecer también, están las bicicletas tradicionales, están las bicicletas eléctricas que todos conocemos con grandes baterías, pesan muchísimo, difíciles de mover cuando estamos en la montaña, y cada vez más están las marcas con un ADN competitivo como Willier, buscando estas híbridas en donde se busca ese plus de diversión, pero en donde tenemos que seguir trabajando con nuestros músculos. En fin, dejadme en comentarios qué os ha parecido este concepto, esta nueva Willier Urta Hybrid, y nos vemos en los próximos vídeos. Espero que seáis muy felices. Chao, chao.